La gran cantidad de agua que cayó el pasado fin de semana en lo que fue catalogada como la lluvia más fuerte de los últimos 74 años en la capital michoacana, aunado a más de 50 toneladas de basura que bloquearon ríos y drenes, fue la causa principal de la inundación en decenas de colonias de Morelia. 50 toneladas de basura hasta ahorita y siguen saliendo. ¿De qué de este dreno? De todos los drenos. Son las lluvias más intensas en cuanto a 140 milímetros de agua en 72 horas, son las aguas más intensas en marzo desde 1941 aquí en la ciudad. Autoridades municipales confirmaron que entre salas, refrigeradores y todo tipo de enseres domésticos, fueron parte de la basura que obstruyó la circulación de ríos y drenes de Morelia. Todavía ayer nos reportaban que habían encontrado salas, un refrigerador, llantas y bueno pues todo esto tapa las bombas y nos impide trabajar de manera normal el desalojo del agua en los drenes hacia el río. Ante esta situación, autoridades del municipio señalaron que ya se realizaron una gran cantidad de obras con la finalidad de evitar que se vuelvan a registrar daños e inundaciones en la próxima temporada de lluvias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.